A las 6 de la tarde, qué rápido vuela este programa. Y recién estaba pensando, venimos hablando desde que arrancamos el programa, desde que arrancamos la semana, desde que arrancamos el año prácticamente, ¿no? Sí. Sí, claro. Desde que arrancaron las campañas. Desde el 10 de diciembre. Que hay un clima muy denso. Hay un clima muy denso. Cada uno lo va pasando como puede, a todos les pega, a algunos arriba del cinturón, a otros directamente abajo. Y tratamos de pensar cuánto tiene que ver esto con el nivel de información que tenemos todo el tiempo, todo el día, todo con el teléfono. Y que eso nos altere, que yo no sé cuánto es, digamos, la realidad cotidiana, ¿no? Pero no importa. Aparece una noticia y salimos corriendo. Y pensaba en Martín Coan, todos fanáticos de Martín Coan en esta mesa, confesos. Le mando un beso muy grande a mi hermana, Lara, que me hizo descubrirlo. Y le voy a agradecer siempre por eso. Pero pensaba en Martín, no sé si tenés el teléfono. Ah, eso te iba a preguntar. Seguís teniendo exactamente. No, nada para pagar. No, buenas. Buenas tardes. Te iba a preguntar, antes tenías el viejo motor, hasta hace nada el de tapita. Ese es más viejo. Conseguí uno más nuevo, es decir, más viejo que aquel que tenía, sí. ¿Y sos más feliz vos con eso que con nuestros teléfonos? No, de verdad te pregunto, ¿eh? ¿Que con nuestros teléfonos inteligentes? Supuestamente inteligentes. No, no, no. ¿No te llegan notificaciones, mensaje, noticias? Mensaje, sí. No, mensaje, sí. Mensaje de texto llega. O sea, no haría ninguna formulación ni ninguna recomendación a los demás. Cada uno usa lo que necesita y sabe lo que necesita. Yo necesito un teléfono, que esto es un teléfono. Dada una determinada combinación de cifras, suena y yo atiendo y hablo. Y tiene también una función de telégrafo. O sea, te permite escribir a distancia y a mí me llega. Con eso me doy por suficientemente comunicado. O sea, WhatsApp no. ¿Por qué no WhatsApp, claro? No, no es que no, 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 no WhatsApp en realidad estoy en un punto previo. Lo que yo necesito es no tener conexión a internet, porque me distrae muchísimo para mi trabajo, que tiene que ver con leer, con escribir, con preparar clases, con corregir exámenes, todas tareas que requieren información, me quedé con información porque lo que decía es información, que requieren concentración, bastante ya se distrae uno solo, bastantes cosas le suenan a uno por sí solas en la cabeza, bastantes cosas pasan alrededor y uno levanta la cabeza de lo que está haciendo. Agregarme un factor más de distracción y de dispersión, yo no lo necesito, porque sé muy bien cuando estoy en mi casa, por ejemplo, ya está el horario de cuando juegan defensores Belgrano Colón. Si yo tengo a mi alcance internet, voy a consultar eso. Y si estoy leyendo y se me cruza esto por la cabeza, interrumpo y voy a ver si ya está el horario, si ya está el horario, porque eso depende de dos o tres cosas que tengo que hacer la semana que viene. Tener internet a mano todo el tiempo, es decir, estar conectado todo el tiempo y ser objeto de demandas posibles o de distracción posible todo el tiempo, a mí no me viene bien, para otros puede ser fabuloso. Pero fue un... te pregunto porque me acordaba pensando en esto, ¿no? De que hoy leía notas de adolescentes, adictos prácticamente, digamos, a los teléfonos y a nosotros también, ¿no? La verdad que nos cuesta mucho estar un rato largo y volví a pensar en vos, digo, sos de los pocos tipos que conozco, no sé quién más tiene esos teléfonos, o sea, ¿cómo se llaman esos teléfonos? Teléfono se llama. No, claro. Se llama teléfono. Estrictamente teléfono. Es un teléfono. Lo que tenemos nosotros es un smartphone. Lo que ustedes tienen es una pequeña computadora. Claro. Lo que llevan consigo es una pequeña computadora, ya sé que convencionalmente... Bueno, yo escribí un libro sobre el teléfono que empieza un poco considerando eso. Porque ese le llama teléfono a un aparato que cumple una enorme cantidad de funciones que se usa para una gran cantidad de cosas y casi nunca se lo utiliza como teléfono. Porque es muy poco el uso que se le da en tanto que teléfono. Conservó más que nada el nombre. Y como yo me dedico a la literatura, o sea, a ver qué es lo que pasa con las palabras y la relación entre las palabras y las cosas, que un objeto haya conservado solo el nombre y no la función, o muy escasamente la función, esa especie de desencuentro entre palabra y la cosa, llamarle a algo que usamos como grabadora, como computadora, como televisor, como filmadora, como máquina de fotos, llamarle teléfono, cuando lo que casi nunca hacemos con ese aparato es llamar por teléfono o que nos llamen por teléfono, es un desencuentro entre palabra y cosa que me llamó la atención. Martín Coan estaba con nosotros en la Feria del Libro y tratábamos recién de ponerle... Vos decías, bueno, me dedico a esto, a escribir, y pensaba también que en esta mesa hace días estamos tratando de ponerle un nombre a esta sensación colectiva y no lo encontramos. No sabemos si es tristeza, ansiedad, incertidumbre, angustia. Ayudanos a... Porque yo te pregunté, che, qué clima denso, pero clima denso no refleja, digamos, no alcanza a nada de lo que ninguno de nosotros quiere decir. Bueno, no es que yo tenga la palabra y habría que ver bien cómo lo va llevando cada uno. Pero ayudanos, viniste. Yo creo que está... No, bueno, lo intentaremos. Yo creo que al ser tan duradero, y me parece que hay en general, y no solo en quienes no estamos de acuerdo con la gestión de gobierno, sino también quienes, por las razones que sean, conservan una ilusión a futuro, pero atraviesan el malestar del presente. No sé si hay quienes no registrarán este presente como un presente de malestar, quienes conservan una expectativa, un entusiasmo con la gestión de gobierno porque mantienen la esperanza de que las cosas van a mejorar. Que hay de esos, ¿no? Hay, hay. Pero sí, 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 porque no habría. Bueno, yo creo que están equivocados, pero los hay. Me parece que algo tan duradero, que hace que estos cuatro meses parezcan cuatro años, porque en realidad aumenta la desazón cuando uno dice, Iván, solo cuatro meses. Y la gente se agarra la cabeza y dice, ah, recién. Recién, sobre todo para los que consideramos que no están fundamentadas las ilusiones de que pasando por este periodo de malestar las cosas van a mejorar. Yo creo que la palabra es malestar, porque es difícil, digamos, la palabra angustia tiene una carga muy grande, alguien angustiado, por no decir deprimido. Son palabras con una... a veces se usan más ligeramente, pero hablando de palabras y cosas, me parece que conviene algunas palabras preservarlas en el sentido de la fuerte carga que tienen una depresión. Es algo muy, muy, muy severo. Cotidianamente decimos, estoy re deprimido. Lema, Lema nos saltó a cabecear, estoy re deprimido. Hay una cierta derivación a usos más superfluos de los términos. Si lo conservamos, tampoco diría cuatro meses de angustia. No, tenemos pozos. Me parece que la palabra es malestar, casi a lo Freud y el malestar en la cultura. Me parece que justamente cuando esta carga se nos instala cotidianamente y atraviesa todos los días, me parece que es esa sensación de un enrarecimiento de malestar. Por eso puede ser tan duradero, por eso es tan duradero. Y me parece que tiene que ver para aquellos que consideramos que las medidas que se toman son perjudiciales y que no participamos de una formulación, que creo que en algunos sectores fue muy exitosa y que estuvo bien empleada en términos pragmáticos, pero yo creo que es falsa, que es un cierto imaginario sacrificial. A ver. Sacrificio, redención, que es una matriz perfectamente reconocible en términos religiosos o en términos místicos. Si no hay sufrimiento, no va a haber bienestar. Hay que atravesar un padecimiento para... Es el esquema de la redención. Si no hay padecimiento, si no hay sufrimiento, no hay redención. Solo pagaremos nuestro derecho al bienestar atravesando un periodo de sacrificio que es... Pero hay que pagar la fiestita, digamos. Pero la fiestita va para atrás, digamos, es retroactivo el efecto de la fiesta. Me parece que acá es una... El sacrificio es más un movimiento hacia futuro. Es indispensable que suframos hoy. Si no hay sufrimiento, no va a haber redención. Es con lo que ganas el paraíso. No con lo que pagas el Edén que se perdió. Es con lo que pagas el derecho a entrar al paraíso. Y me parece que esa formulación tuvo un impacto adecuado en términos de eficacia política. No de verdad. A mí me parece un planteo completamente falso. Pero tuvo su eficacia para justificar y obtener respaldo si no nos entiende como, digamos, alguien asume el gobierno y promete desdicha, malestar, padecimientos y medidas atroces. Lanza eso. Hasta el más pesimista de los gobiernos empezó prometiendo o autorizando algo bueno. Pero Martín es Martín Coan y acá lo estamos escuchando en la feria junto con un montón de gente que está esta tarde buscando libros, paseando un poco, tratando de sacarse esta... ¿Cómo dijimos? ¿Cuál era la palabra? Este malestar constante que venimos atravesando. Porque viste que la angustia es como un pozo en el que uno cae y uno a veces cae. Pero vos decís, nadie gana como prometiendo desdicha. Pero funcionó. Está bien, pero mal traducido si querés. Churchill fue el de sangre, sudor y lágrimas. Y fue Churchill. Pero había una guerra. Bueno. Habían bombardeado Londres. Estaban enfrentando a Hitler. Digamos, es esa clase de paisaje. Y en realidad no era tanto instalar y proponer un sacrificio como dar sentido al sacrificio que ya estaba ocurriendo. Entonces es una fuerza de impulso. ¿No estábamos haciendo un sacrificio? O sacrificio. La estábamos pasando mal. No creo que alguien estaba pasando muy bien antes del 10 de diciembre y la cambió radicalmente el 11. Es que me parece que por eso también el dispositivo funciona o la enunciación funciona porque encuentra un fundamento previo. Bastos, amplios sectores de la población que la estaban y la siguen pasando mal que la vienen pasando mal desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, más allá de que yo creo que el camino tomado es absolutamente equivocado y que va a haber mucho más padecimiento y mucho más sufrimiento, no me considero en condiciones ni pretendo colocarme en un lugar desde donde levantar el dedo y pronunciarme respecto de qué clase de esperanza le nace a alguien que habita la desesperanza largamente. ¿Hacia dónde va? ¿Qué forma cobra una esperanza para el desesperado? ¿A dónde van a parar las ilusiones del que viene largo tiempo sin ilusiones? Yo creo que han ido a parar esas ilusiones al peor de los lugares posibles, o a uno de los peores lugares posibles, pero ¿desde dónde establecería uno un criterio de sanción o de refutación para quienes ya la venían pasando mal? El movimiento igual es, vamos a pasarla todos bastante peor para que podamos estar todos mejor. El planteo ahí ya es tramposo, porque no la estamos pasando todos. Ese todos y ese nosotros es tramposo. Y la promesa de redención es también engañosa, a mi criterio. Ahora, en ese contexto se construye esa victoria, eso que funciona en la comunicación, con un discurso muy violento. ¿No? ¿Cuánto tiene que ver ese discurso violento en que el dispositivo triunfa, en que la angustia de la gente se vea reflejada en la violencia del discurso del presidente? Me parece que él capta ahí muy bien un estado de cosas, que no es sólo el de la Argentina, y no tiene sólo que ver con sectores que acumularon legítimamente rencor. Después hay que ver qué es lo que cada cual hace con su rencor y a dónde va a parar el rencor. Pero uno puede entender que hay sectores que han ido acumulando rencor porque hubo desatenciones, descuidos de protecciones. Hubo, hubo. Y hubo largamente eso. Y digamos, todos nosotros hoy cenamos. Creo que todos los que estamos acá, hoy vamos a comer, mañana vamos a comer. Para quienes no tienen asegurado eso, quién es uno para decir por qué ese rencor va para tal lado o para tal otro. Pero sí tratamos de entender, entonces, al tratar de entender, sí, me parece que esa violencia que señalás no es un fenómeno sólo argentino porque tiene que ver con múltiples factores y hay otras expresiones políticas análogas a otros países. Me parece, por decirlo muy rápidamente, violencia y discursos de violencia ya existían y no hay ninguna novedad. Lo que parece haber ido cambiando en los últimos años, y esto en relación con las redes sociales y con las transformaciones de la circulación social de discursos producto de las redes sociales, es que ha habido, insisto, no es que no hubiera violencia discursiva, claro, siempre hubo discursos de la violencia, pero los discursos de la violencia irrumpían en una escena porque se salían de tono. La violencia entraba con un tono diferente y ese tono diferente contrastaba con el tono medio y el carácter disruptivo, incluso el carácter de insulto del insulto y el carácter de exabrupto del exabrupto tenía que ver con que irrumpían un paisaje distinto. Eso ha dejado de pasar. Eso pasaba con Milley en el 2018 cuando llegaba a los medios de comunicación que todos nos quedábamos, como dijiste quién es. Sí, dabas como un sobresalto porque se salía de tono. Ahora eso parece ser el tono. El tono genera, claro, el tono genera. Exacto, entonces yo lo he pensado en algún momento un termostato que salta por sobrecarga de energía o por sobrecarga de violencia verbal en este caso, el termostato no salta más, porque ese registro, que no es que no estuviera, pero producía ese respingo, ese sobresalto, ese efecto de irrupción, se convirtió en el tono medio, me parece que en ese punto a lo que asistimos, no solo en la Argentina, pero en el caso nuestro, es un raro proceso por el cual esas formas más virulentas, de las zonas más virulentas de las redes, las redes no son homogéneas, no son todas iguales, y no pasa todo el tiempo lo mismo, ni todo el mundo interviene igual. Pero hay una generalización y una naturalización de la violencia, de la violencia verbal, que sí se ha ido expandiendo, al menos en ciertos sectores de las redes, y todos estamos cotidianamente expuestos, entramos en contacto con formas de agresividad y virulencia verbal a las que no podemos sino irnos acostumbrando, como uno se acostumbra a cualquier cosa que frecuenta, te sobresaltás una vez, dos, tres, y después, si pasás una hora o dos horas, viendo circular además el efecto que tiene también los aparatos que ustedes usan. Pero cómo haces, sos como un espectador de eso, porque no tenés, ¿cómo consumís eso? Sí, pero ser espectador no te deja exactamente afuera, el espectador se ve involucrado de aquello a lo que contempla. Aunque no intervengas, aunque no lo reproduzcas, y aunque no participes, entras en un clima o en una atmósfera. Entiendo, había leído, entiendo que hay, no tengo las referencias, se hizo la experiencia con inteligencia artificial en Twitter, dado que la inteligencia artificial no hace más que tomar, combinar y recombinar lo que hay. Lo que hay, es una recombinación de lo que hay y de lo que predomina. Dio como resultado agresividad y violencia al cabo de una hora, y una persona, aunque sea solo mirando, te empezás a poner un poco violento porque estás en una atmósfera cargada de violencia. Pero es solo el hecho de consumir eso, ni siquiera participando activamente. Y porque en el momento en que ya no te sobresaltás, sino decir, mirá este lo que dijo, mirá lo que le dijo, ¿cómo le va a decir esto? Pero ¿cómo le va a decir esto? Podría ser la reacción entre el primero, el segundo, el tercero. Cuando pasan en la lectura que se hace, no con el ojo, sino con el dedo, porque la tendencia es a que lea el dedo, el dedo va pasando y el ritmo de lectura no es del ojo, sino del dedo, lo cual no es de por sí alentador. Hay un momento que no te sobresaltás más. Y todas las opiniones son extremas, ¿no? Es el mejor libro que leí o el peor libro que leí, pero no hay término medio. Sí, porque al mismo tiempo no es exactamente una opinión, donde uno supondría que una opinión requiere un desarrollo y alguna clase de fundamentación. Lo que tenés ahí es un hashtag. Entonces, al reducir la opinión a hashtag, son formulaciones efectistas donde alguien dice el peor gobierno de la historia, el otro contesta el mejor gobierno de la historia. El peor libro del año, el otro contesta el mejor libro del año. Nadie está diciendo nada en ese punto. Es un intercambio de hashtag que en todo caso lo que parece haber estado ocurriendo en este tiempo, Milei lo ha captado eso muy bien, porque pasa muchas horas ahí y lo capta y lo reproduce. Conoce mucho eso, le encontró muy bien la vuelta, lo usa bien y asistimos a que ese registro, esos usos, la violencia, la agresión, la humillación, la denigración, la reducción a hashtag, ha traspasado al discurso de Estado. Me tienta decir o me ha tentado decir si ha estatizado Twitter. Twitter, no la empresa, de hecho, la empresa obviamente con Elon Musk jamás le haría una cosa semejante. Y además yo no, cuando digo Twitter, yo no soy empresario, no lo pienso como una empresa, lo pienso como un ámbito de circulación de discursos, una aplicación donde circulan discursos, registros, tonos, modulaciones, formulaciones. Las formulaciones, los registros que caracterizan una zona de Twitter, la más virulenta, se ha estatizado. O sea, el discurso estatal ha cobrado esas características. Y ya pronto no va a quedar argentino que no haya sido denigrado o humillado por el jefe de Estado. Voy, Martín, a preguntarte. Sí, Martín Coan, ¿no? Sí, Martín Coan. Repleto de gente que viene a escucharlo y a verlo acá en la Feria de Libros en el stand de Radio Convo. Sí, bueno. Algo que creo que fue lo opuesto a lo que decís sobre la vida virtual, que fue la marcha de la semana pasada en la UBA, pero que a la vez pensaba, mientras hablabas de escrolear, que un poco se evaporó, ¿no? Ya pasó, ya ni me acuerdo hace cuánto fue. ¿Qué peso real creés que tuvo y qué lectura hizo el gobierno? Eso, Romina siempre dice que el gobierno gana siempre. Por más que haya 6 millones de personas en la calle, van a decir que, bueno, ellos representan una cosa que no quieren ser. ¿Qué peso tuvo esa marcha? Y el gana siempre me parece que tiene que ver con la lógica de los términos con los que se elabora una posición. Por empezar, no sé si han hecho la experiencia. ¿Vale para cualquier rubro o vale para cualquier tema? ¿A ver? En cualquier escena donde uno, hay una cuestión que a uno le importa muchísimo y al otro no le importa, aquel al que no le importa tiene todas las de ganar. A mí me importa mucho el fútbol, por ejemplo. La bronca más grande que me he agarrado es con gente a la que el fútbol no le importa. Ah, ya. Y bueno, pero es claro... No con los de River, con los que no le importa. No, porque el de River te dice... Se subió en cuartos al Mundial. Pero él me quiere, me lo va a perdonar. La tuvimos que subir a cuartos. Pero sería, sería, uno llevaría todas las de perder si entabla con Romina una discusión de fútbol. Porque vos, como al que le importa, a mí me importa, uno pone en juego ahí cosas, pon en juego y el otro no pone nada. Tu interés, tu interés, tu pasión, y al otro le resbala. Entonces, si al otro le resbala, siempre va a estar en una posición de poder. Porque vos ofreces... Entonces, a mi ley no le importa nada. La educación pública, evidentemente no. No, entonces, los que nos formamos en la educación pública, los que trabajamos en la educación pública, los que estamos orgullosos de la educación pública, nos situamos frente a alguien a quien le importa tres belines en la educación pública, si la puede liquidar mañana, lo hace. Y las expresiones que le ha destinado son de un absoluto desprecio y una absoluta denigración. Efectivamente, a uno le importa, a él no. ¿Cómo no va a ganar esa discusión? Ahora, Martín, vos creo que decías o te leí, ya no recuerdo algo así, como que estamos discutiendo en la Argentina las cuestiones más básicas, ¿no? Y recuerdo, con profundas diferencias, con Pietra Gala, el exsecretario de Derechos Humanos, que le decía, bueno, en la Argentina hay cosas con las que no se joden. Y parece que hay algo de cierto en eso. Podemos discutir lo más básico, pero mirá cómo hay cosas con las que no se joden. Y con la educación y la universidad pública, no se jode, se salió fuerte. Sí, porque yo creo que hay, para retomar lo que vos planteabas, no dejarlo desatendido, hay un punto ahí que es como si fuera el marco general de cualquier discusión, de toda la discusión, que es en qué términos y con qué lógica vamos a discutir. Cualquier cosa, después ponemos el objeto, educación pública o lo que sea. Lo vamos a discutir con la lógica de las redes, donde efectivamente lo que se dice a la tarde liquida lo que se dijo a la mañana y las cosas van pasando y se van evaporando. Porque esa es la lógica específica del intercambio ahí. O vamos a discutir desde el principio, desde un marco, un principio según el cual las cosas tienen mínimamente consistencia, cada cual tiene que hacerse cargo de lo que dijo. Si lo que dijo es equivocado, tendrá que retractarse. Si lo que dijo fue imprudente, tendrá que revisar lo que dijo. Digamos, una lógica de la responsabilidad en la relación con la palabra, una lógica de opinar o tomar posición y dar fundamento a lo que se dice y dar cabida a lo que dice el otro, un intercambio de denigración, chicana, provocaciones. ¿En qué género estamos? ¿Cuáles son las reglas del juego del intercambio que vamos a querer mantener? Porque si no, no se puede ni siquiera discutir. Si no, no hay ni siquiera una discusión. Porque si uno se posiciona y uno dice, para mí una discusión consiste en fijar posición, darle un fundamento, escuchar la posición del otro y eventualmente refutar, y el otro, al juego que estás jugando es, te provoco, te denigro, te humillo y borro con el codo lo que acabo de decir con la mano, no hay ni siquiera discusión posible. En algunos casos, lo que transcurre no es exactamente una discusión. Porque yo lo personal, yo personalmente, en general habría que después revisar caso por caso, no clausularía, no cerraría ninguna discusión, discusión, sobre ninguna cuestión. Yo personalmente, mi tesitura... Pero no hay temas que están zanjados, o que creíamos zanjados, la política de derechos humanos de la Argentina, la educación pública. La obligatoriedad, digo que lo... Nada, una polémica he tenido con el diputado Venegas Lynch diciendo que los pibes tenían que estar en el taller y que el Estado no se podía meter en esa decisión del padre. Digo, ¿qué crees que son temas que estaban zanjados? ¿Vos decís que no hay temas zanjados? Mirá, uno puede pensar que sí, o puede pretender que sí, pero cuando algo se reabre, se reabre. A mí me parece que es una ilusión de la que yo participo, que es la ilusión del ganador de discusiones. Porque a mí me gusta mucho discutir. Es un personaje de Capuzoto. Es que hay que hacerlo. El que discute todo. No me contaban que estuvo saborido acá. Sí, ayer, qué espectacular. Pero claro, el ganador de discusiones y la fantasía del ganador de discusiones es el knockout. Ya está, terminó. Ya está, ya está, no hay más, se cerró. Pero eso es la fantasía de discutidor. Sí, claro. Y en rigor, y en una dinámica social, y en una dinámica colectiva, y con la complejidad que ciertas derivas pueden llegar a tener, hay discusiones que uno podría pretender o desear zanjadas. Pero si se reabren, se reabren. Y hay que darlas. Me parece que no tiene sentido invocar un gesto de clausura, decir eso ya no se discute más. Porque por algo se reabren. Lo que sí... Pero porque Alemania no discute el nazismo. No lo discute. Mira, lo que no se discute... Y discutirlo, puedes entrar, digamos, en el delito de negacionismo. Pero digo, no por decir, se zanja y se terminó. No, porque es una etapa de la historia que se evaluó, se juzgó, se entendió... Lo que en Alemania entiendo yo... Lo que pasó, la atrocidad que se cometió contra la humanidad, ¿y quién se va a discutir hoy? Lo que en Alemania se impide es la negación de la existencia de campos de exterminio. El negacionismo, en principio, lo entiendo, es eso. Cuando surgieron sectores que empezaron a plantear que Ashwitz no existió, que lo montaron los norteamericanos, que lo montaron los soviéticos. Tomamos las pruebas, se tomaron las pruebas, se tomaron los testimonios y se estableció, esto existió, esto es verdad, no se puede negar. Hasta ahí, perfectamente de acuerdo, frente a alguien que dijera en la ESMA no funcionó ningún centro clandestino de detención, uno dice, no, bueno, sí, sí, está aprobado. Está aprobado, está comprobado, hay una verificación empírica, hubo un centro clandestino de detención. No es esa la discusión. Después, la elaboración de qué pasó, por qué pasó lo que pasó, en Alemania también se discute, en todos lados se discute qué fue el holocausto, qué fue, por qué ocurrió, cómo fue posible, qué habría que hacer al respecto, qué no habría que haber hecho, etcétera. Digo, no, no, el gesto no es clausurar otra vez, ahí depende qué entendemos por discusión. ¿Le invitamos a la reta a saludar, Martín? Este no es mi programa, es tuyo. No, pero vos sos el invitado que estaba desde antes. Yo como invitado no tengo la lista de invitados. Pero querés, el presidente que no fue, el presidente que no fue. El punto ahí es, si lo que reabrimos es una discusión, reabramos discusión. Yo insisto en la clasificación de género. Chicanear, denigrar, provocar, agraviar. Saluda, la reta, ¿qué tenés? Horacio Rodríguez, la reta, ¿qué tenés en la mano? Uno de Sarmiento, de Valbacía. Acá, Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? bien, muy bien, gracias. Estoy con mi hija Sirena, con mi hija, también, ahí está. Ahí están, saludan. Ahí estamos. En la feria, ¿el presidente que no fue? Ah, la feria es espectacular. No ha quedado, bueno. Estuviste en India, Horacio, ¿querés contar algo de India? Vení Horacio, dale, no me juegues en contra. Es que la tengo a Sirena. Gracias. Es el presidente que no fue. Y es el que muchos pensaban que iba a ser presidente y no fue, ¿no? Pero qué ganas de preguntarle si hay, ¿no? Si hay, ¿habrá segundo round acá? No sé, ahora no tengo la menor idea. Sigue, el que lo está haciendo pensar. El invitado, el invitado que se sentó. El que vino, el que vino, claro, el que vino. Martín. No quiero hacer una jerarquía, yo me senté y estoy hablando. El otro de Racing, nada más, el que se evoca. Bueno, no quise, no, una cosa muy, muy, muy concreta, de todas maneras, porque la disposición a que, si las discusiones se reabren, se reabren, insisto, insisto y quisiera subrayar, discusión es discusión, o sea, eso es la elaboración colectiva de algo, ni Alemania ni ningún país cerró la elaboración colectiva de por qué pasó lo que pasó y cómo fue que pasó. Pero Martín, esa discusión está siempre abierta. Vos cerraste una discusión, vos decís el knockout. Yo creo que vos lograste un knockout argumentativo. Con la cifra. Claro, cuando explicaste por qué, por qué son seis, digamos, por qué la cifra de los 30.000. Sí, ¿Por qué la cifra de los 30.000 en esa famosa discusión que tenías, o debate, llámalo como quieras, con Darío Loperfi, creo que estaba María O'Donnell ahí, y le diste sentido a una explicación que no se... Me parece que es difícil, digamos, cada vez que alguien quiere volver sobre el tema, aparece, ¿no?, el famoso, la explicación knockout de Coan. Pero, Romina, ahí viene justamente para no quedar yo mismo en ese lugar, que no lo deseo. Eso está abierto a discusión, efectivamente. Y se verificó lo que se... Ocurrió esa conversación, ese debate, porque no se cerró la discusión. Me parece, y no es casual que haya surgido en una interacción, no en un monólogo, en una interacción, en un intercambio y en un debate, en una discusión. Y yo no pretendería jamás que eso sea la... ¿Cómo decir? El moño. El moño que cierra una discusión posible. La discusión seguirá como haya que... como siga. Lo que sí creo es, por un lado, si es discusión, es discusión. A un argumento se opone un argumento. No la denigración, el insulto, la provocación, la chicana. No, no. Un argumento. No lo... No el presidente haciendo chistecitos de mal gusto. No, eso no es un argumento. Eso es una provocación. Es una chicana. Argumentos, sí. Vos marcabas algo muy característico de la época de la comunicación de mi ley particularmente, que es esto de un monólogo, ¿no? Porque no hay lugar a una interacción. ¿Cuál es la interacción que tiene? Y además, Twitter tiene eso, te cierra la discusión, es el famoso fin de que pone el vocero, ya está, o sea, vos decís algo y punto, y queda ahí. No es, digamos, no está abriendo una etapa en su gestión donde está abierto el diálogo. No al diálogo, abierto el diálogo. Sí, pero el diálogo, incluso no el diálogo pensado necesariamente en términos de entendimiento, de consenso, de acuerdo, que es como la vertiente más prestigiosa que tiene la noción de diálogo. Pelearse en una discusión también es una forma de diálogo. Ahora, si vos das una discusión, yo digo género, discusión, o género, debate, donde te estás peleando, no estás armonizando ni buscando acuerdos, estás discutiendo, para que eso funcione como discusión, para que funcione como debate, tu palabra tiene que tomar a la del otro. Le tenés que dar cabida a la palabra del otro, si no, no hay refutación. Para vos poder refutar, desarmar lo que el otro dice, lo tenés que tomar. Tienes que sostenerte, claro. Y lo tenés que tomar y desarticular desde tu propia anunciación. Lo que pasa es que es muy difícil cuando tenés un vocero presidencial que te dice, saluden a Telam que se va. Ahí, pero eso es una... ¿Qué género? ¿Por qué le llamaríamos a esos debates? ¿Cuál es el debate ahí? Se está burlando de los despedidos. Nada más. Es una persona que está dispuesta a lucir, a mostrarse públicamente, disfrutando, exponiendo públicamente el placer que le da que la gente, que cierta gente pierda el trabajo y quede en la calle. ¿Cuál es el debate ahí? No está dando ningún debate. Un debate supondría que es una agencia de noticias, para qué la necesitaríamos, qué perfil debería tener, qué perfil no debería tener. Se abre esa... Ahí tenemos una discusión. Burlarse de la gente que perdió el trabajo. ¿Cuál es la discusión ahí? Lo que pasa es que es un funcionario. Lo cual agrava mucho las cosas. De ahí se derrama para abajo, ¿no? Se derrama esa metodología de comunicar, de hablar y demás a la sociedad. Yo no he visto, por ahí se me escapó algo, pero en general el actual jefe de Estado lo que hace con las palabras de los otros es desfenestrarlas. Por lo tanto, yo no clasificaría eso en términos de discusión. Acá hay una discusión. Destroza lo que dijo el otro, lo pulveriza, lo aplasta. Lo que dijo el otro o al otro. Porque Martín Cobán, qué suerte que nos podemos dar este lujazo, ¿no? Hay mucha gente que lo está disfrutando. ¿Lo está disfrutando afuera? Ah, muy bien. Sí, de parar la pelota y escucharlo a Martín Cobán. Qué placer tremendo. Qué regalo que nos estamos dando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y lo compartimos con la oyentada. Pero habría el programa saludando acá a Nalia Argento que tenemos su libro Los Nietos. Te cuentan cómo fue. Historias de identidad. Nalia trabaja mucho en este tema. Dice, bueno, es difícil cuando el argumento es coimero. Es el no argumento porque ni siquiera es el argumento del otro. Te dice coimero. ¿Cómo se hizo una discusión? Porque yo hago el ejercicio. Ensobrada. Ah, y yo qué? Tengo que empezar a defenderme. O sea, ¿qué discuto? Es que me parece que el equivoco es ese. Le estamos llamando debates a escenas que no son de debates y le estamos llamando argumentos a formulaciones que no son argumentos. Vení, Larita, vení, Larita, vení, Larita. Eso no es un argumento. Eso es un agravio. Eso es un agravio y cada cual sabrá cómo responde o no responde a un agravio. ¿Cuál es el argumento de Cirensobrado? No es un argumento. ¿Te hubiera gustado que viniera a Miley a la... Bueno, no sé si Gustavo es la palabra, pero que viniera a cada... Contemos qué pasó porque por ahí muchos se quedaron afuera. Iba a presentar el libro acá el domingo 12. En realidad, no estrictamente acá en la rural, sino en la pista central. Finalmente lo presenta creo que el 20 y pico en el Luna Park. Con una discusión en el medio que la feria le era hostil, que el kirchnerismo le iba a boicotear el acto, que no le dieron la cantidad de entradas que pedía. Un argumento que es la feria kirchnerista que es también como un eslogan vacío. Pero ¿te hubiera gustado que viniera acá a dar el debate por la cultura? Mira, primer punto, efectivamente, el eslogan, yo antes decía el hashtag, cada cosa que no les gusta le llaman kirchnerismo. Existe el kirchnerismo. Kirchnerismo ha pasado a ser el nombre de lo que cierta gente detesta, como yo dijera. Como el fascismo, es lo mismo. Cuando dicen facho sistemáticamente yo tampoco suscribo de ninguna manera llamarle facho a todo. A cualquier cosa se diluye el concepto. No, no es así. La feria es un espacio efectivamente plural. Pretendo que lo sea, celebro que lo sea y porque pretendo que lo sea y celebro que lo sea considero que el presidente podría venir y debería haber venido y según lo que se ha planteado no había ningún problema con que viniera. No entiendo por qué pidió determinada cantidad de entradas. Debe entregarse. 5 mil, 5 mil. 5 mil y jovajas. No, debería haberse entregado según sus propias convicciones a la lógica de mercado por el cual este espacio en el que se paga entrada para acceder, que el mercado regule quienes quieren pagar una entrada para venir a asistir a la presentación del libro del presidente y que la lógica de mercado gradúe eso. Eso no es mi pensamiento pero es el suyo de manera que no entiendo por qué se sale de sus propias convicciones y pretende que en el lugar del mercado y que la gente que quiera venir pague su entrada y venga a escucharlo, pretende que le den entradas gratis. La misma gente que dice que gratis no es nada que eso alguien lo paga, esta vez no se preguntó quién pagaría eso que él pide gratis. No, creo que tiene que venir como puede venir quien sea, cualquier ciudadano, es un ciudadano calificado porque es el primer mandatario, a presentar su libro, no tiene que haber ninguna hostilidad hacia él, no la hubo, no es un espacio hostil hacia ningún sector, pretendo que no lo sea pero no controla la audiencia. No sé quién contaba el otro día o recordaba el tema de los tosedores, si dos tosedores, vos contabas que le pusieron tosedores en el debate para distraerlo. Cuando ha habido y hubo episodios que no son episodios, son situaciones muy graves de violencia que los ha habido, efectivamente eso es repudiable, eso es repudiable y cualquier forma de hostigamiento que se haya producido o pudiese producirse solo cabe repudiarlo porque digamos la... Incluso Martín, ante un discurso tan violento, si vos tenés un presidente que te dice sos un zurdo de mierda, te voy a aplastar, son un nido de ratas, etcétera, 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 la respuesta violenta a ese discurso violento también es repudiable? Yo preferiría si podemos, si se puede encontrar otros modos mejor porque insisto con que la discusión tiene dos planos. Si no, no termina de subir también, ¿no? Me parece que hay que lograr traspasar, yo no sé cómo se hace, pero si pudiésemos traspasar... ¿Y para qué viniste, Martín? ¿Qué es eso? Ustedes me invitaron, por lo menos me senté. Se quedó, claro. Hay un punto que es cómo vamos a discutir. Un punto previo a cada una de las discusiones que es cuáles son los términos de una discusión. ¿Y pero los términos no son los simboles que tiene poder? Sí, pero el poder no lo tiene solo uno ni lo tiene todo el tiempo. Volvemos a la manifestación del día 23, a su masividad y a su enorme impacto. El 23 fue, ¿qué es? ¿En qué consistió como una de las lecturas posibles? Primera cuestión ahí muy clara respecto de la tendencia además a mentir desfachatadamente. La cuestión de las auditorías no estaban de por medio. La manifestación no fue respecto a ninguna auditoría ni yo mismo me hubiese movilizado respecto a las auditorías. Por mí auditen y ojalá en la auditoría salga que hay fondos que ahora van a poder ir a mejorar los salarios de los docentes. ¿Qué más quiero yo que encuentren maniobras incorrectas en la administración de los fondos públicos en la educación universitaria para que eso vaya a donde tiene que ir a los bolsillos? ¿Un docente hoy entrando a la U está ganando? Yo el primer año no gané nada porque hay muchos todavía hay un problema de ad honorem. Ah, mucho, sí. Mal definido como ad honorem porque ad honorem que es para el honor eso supone que la persona lo acepta. Claro, voluntario. Es voluntario. Alguien dice no, no, yo acá vengo por... Es a voluntario. Esto otro más bien una deshonra, claro. Y es un tema... Es un tema... Es un tema, además los sueldos en general son efectivamente muy bajos. Más bajos de los que suponen los que saben que es bajo. Ahora, no era la cuestión de la auditoría. El presidente, otra vez, los anuncios, género anuncio, género amenaza, no se distingue, cada anuncio funciona como una amenaza o una provocación. Había un anuncio y ese anuncio era muy firme de que iban a mantener el presupuesto educativo para las universidades en los niveles del año 2023. En 2024 con la inflación que hubo. La reacción en principio es a eso. Porque eso puso y pondría la posibilidad de la continuidad del funcionamiento de nuestras universidades en el límite de mayo o junio según lo que el presidente anunció barra amenazó que iba a mantener el presupuesto del año pasado. Primero hay una reacción a eso. Pero yo creo que también hubo una reacción que no fue violenta, que no fue devolver el agravio con agravio a las expresiones de denigración que practicó el presidente hacia la educación pública. Que es una de las cosas por las que los argentinos solemos estar orgullosos legítimamente, quiero decir. La verdad somos argentinos cuántas cosas, de cuántas cosas podemos decir legítimamente qué orgullo nos da puntos suspensivos esto. La educación pública argentina deteriorada como viene deteriorándose, desgastada como está, desatendida como está, descuidada como está de larga data, mantiene todavía una solidez y una consistencia que indica lo fuerte que es y sigue siendo un mortivo de orgullo y creo que lo que pasó también ahí es que las prácticas de denigración y humillación que son habituales en el discurso del presidente tocó ahí un límite que es decir de nosotros los docentes que nuestros saberes no son saberes sino dogmas o doctrinas cuando nosotros exponemos y desplegamos un saber necesariamente abierto necesariamente abierto a reflexión revisión crítica porque esa es la dinámica de enseñanza y aprendizaje así es como uno pone en juego un saber para que haya enseñanza y aprendizaje uno no toma un dogma rígido y lo transfiere la denigración y la subestimación de la tarea docente la denigración y la subestimación de los estudiantes a quienes les dijo que tienen el cerebro lavado les dijo de cerebrados con la soltura que suele tener para agraviar y para denegrar esos mecanismos en parte se naturalizan porque los agravios circulan masivamente primer punto para mí sería evitar cada uno porque uno está metido en eso mismo no solo no practicarlo no acostumbrarse que ese sobresalto ese respingo que vos señalabas recuperarlo el agravio incluso hay que elegir muy bien cuándo y cómo esto tiene otra cara que es el que se deja agraviar y el que se deja humillar dado que el jefe de estado agravia también a los propios humilla y denigra también a los propios que nos ofrecen a los ciudadanos el penosísimo espectáculo de dejarse degradar dejarse basurear dejarse humillar yo creo que una de las lecturas posibles de la manifestación del 23 frente al agravio y la denigración fue el orgullo y la reivindicación no se devolvió un agravio con otro estamos orgullosos de nuestra educación pública estamos orgullosos de nuestras universidades nacionales y hemos respondido con un legítimo orgullo al hábito de denigración del jefe de estado que un poco también se habituó porque si se lo hace a López Murphy López Murphy lo acepta a los gobernadores si se lo hace a los gobernadores y a los diputados le dice ratas y después levantan la mano increíblemente a pesar de que el gobierno tuvo que recalcular y que también perdió esa discusión en su campo de batalla en las redes sociales hoy me decía un funcionario muy importante que aparentemente la marcha universitaria no había movido los índices de popularidad de presidente no había movido el amperímetro pero yo te quería llevar al terreno de la literatura y ayer leí una entrevista a Paul Oster con quien vos compartías por lo menos casa editorial en español por lo menos en castellano bueno yo creo que sí también y le preguntaban justamente por Trump en su momento Paul Oster era muy anti-Trump y él decía bueno no me interesa leer nada de literatura anti-Trump porque las mejores novelas históricas o que tienen que ver con la historia se producen 30 o 40 años después tal vez vos crees que la novela de Milley vamos a tener que hablarla falta mucho para leerla o puede producirse en este tiempo yo prefiero que haya entre la literatura y la realidad una relación mediatizada para que la literatura no vaya a parar a un registro de la crónica o del testimonio que tiene sus géneros y sus prácticas específicas más eficaces más atinadas quien puede hoy dar testimonio quien puede hoy establecer una crónica de lo que está pasando me inclino por una ficción que efectivamente establece una relación más mediatizada esta época le va a plantear a la ficción un desafío realmente arduo porque la ficción juega con la realidad y con la verdad para establecer reglas de la verosimilitud y es bastante inverosímil nuestra realidad actual no va a ser fácil pero yo creo yo creo que el modo en que la literatura hoy no deja de contrarrestar o al menos un tipo de literatura no deja de contrarrestar lo que está pasando no es en el orden del contenido no es en el orden de una novela sobre el 2024 una novela es en la práctica misma en la relación misma con el lenguaje yo creo que la literatura estamos en el lugar óptimo para eso estamos en una feria de libros digo la literatura en general literatura en un sentido amplio digo no solo la ficción novelas la poesía los ensayos cualquier práctica de escritura y de lectura que tenga que ver con el desarrollo y con el espesor verbal y conceptual ofrece una resistencia de hecho a la chatura a la chatura del tipo de denunciación política que me parece prevalece no quiero ser absoluto pero prevalece en la actual gestión de gobierno que es digamos cómo contrarrestamos la lógica del hashtag de la formulita hueca porque son mejor libro del año peor libro del año peor presidente de la historia cómo contrarrestamos el hábito de fórmulas huecas contextos que tienen otro espesor que requieren otra concentración que piden otra atención que nos plantean un desafío de elaboración a cada uno de los lectores que nos plantea otro desafío de elaboración para a mi entender solo con la práctica sostenida de la reflexión de profundizar de elaborar que las palabras tengan espesor que las posiciones tengan un desarrollo y una fundamentación ya estamos contrarrestando en la práctica concreta la lógica que es prepondera no quiero ser absoluto porque no es absoluto pero prepondera en las redes de manera de recuperar porque ese terreno lo tenemos muy muy perdido el bochorno que vuelva a ser un bochorno que alguien aparezca desencajado y diga les lavaron el cerebro es un papelón era un papelón no es un papelón perdió la connotación de papelón exactamente perdió la connotación de papelón porque se naturalizó eso porque se generalizó porque nos habituamos a ese registro y ese nivel de intervención si lográramos socialmente yo estoy sentado acá estoy diciendo algo que me gustaría conseguir yo mismo si lográramos socialmente restablecer la dinámica de argumentar fundamentar tener que detenerse elaborar un texto la literatura hace eso la literatura la elaboración de libros en general después hay de todo pero en principio yo invocaría esa alternativa y esa posibilidad recuperar la escena donde alguien irrumpe desencajado y empieza a insultar que sea otra vez un papelón si en una conferencia de prensa una periodista levanta la mano y plantea algo respecto de Keynes a quien yo hasta donde sé no tengo por comunista que la reacción de en ese momento candidato hoy jefe de estado sea empezar a gritarle burra hay que recuperar una cierta un cierto registro de que eso sea un papelón para el que reacciona desencajado me gusta el deseo espectacular eso que vuelva al bochorno tenemos me parece yo apuntaría eso porque es un papelón sacarte así cuando uno le pueda pasar a una vez por ahí le pasa te sacas y nada solta cualquier cosa y te quedas mal ¿no? y te quedas mal ¿cómo le voy a decir eso? ¿qué anima? ¿cómo me voy a poner así? me hizo una pregunta yo no estaba de acuerdo pero ¿cómo le voy a empezar a gritar de esa manera? el pudor un mínimo que te da un poco de vergüenza ser así no da más vergüenza ser así porque adquirió cierto prestigio ser así que se rompió para que eso empiece a tener me parece que las redes tienen que ver con eso yo sé que es un proceso irreversible en relación a las tecnologías pero las tecnologías también están ahí para ser utilizadas de un modo no de otro las tecnologías no determinan un uso siempre se pueden redefinir sus usos sus funciones sus características sus usos y costumbres pero hoy por hoy me parece que prevalece esa modalidad y por eso funciona como funciona y tiene la eficacia que tiene que vuelva me están pidiendo la tanda te tenés que ir Martín Cohn aplauso para mí es el mejor es el rockstar más humilde del mundo intelectual esto es rockstar porque otros vienen y se hacen los no 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 esto es así de profesor en teoría literaria esto es un rockstar adoctrinaba en esa época ya no completamente adoctrinado en ese momento aplausos de todos para Martín Cohn de verdad muchísimas gracias por haber disfrutado estoy muy exagerado no, no somos exagerados vos escuchaste los docentes en realidad es al revés lo que yo estoy haciendo no dejás terminar hablando bien de vos te queremos dar el agua Martín Cibilo bueno, está bien gracias está bien, me jodo no dejes para mañana información en el regreso a casa 89.9 Radio con Voz está bien ser tal como sos como José que calcula siempre para 10 cuando son 3 ser tal sabe que está bueno ser vos mismo ser tal compuesto